Garita desde Guatemala, ¿es cierto que habrá una hambruna mundial antes del rapto? Porque esto andan diciendo algunos pastores. Saludos desde Guatemala. Bueno, siempre que oigamos algo, pues tenemos que ver, ¿verdad? Si está en la Biblia o son ciertas predicciones climatológicas o geopolíticas por las condiciones en las que se encuentra el mundo. De que va a haber una gran hambruna, pues, antes del rapto, ¿verdad? Yo no lo veo en la Biblia. Lo veo en el cuarto sello, que va a desaparecer una cuarta parte de la humanidad. Estamos hablando casi de 2.000 millones de personas. Y el hambre que viene antes con el tercer caballo, después de la guerra, con la balanza de los jinetes del apocalipsis. Pero yo no encuentro en la Biblia antes que vaya a haber una gran hambruna. Ya la hay en diferentes lados, pero a nivel global es muy diferente.